En otros continentes, existen jugadores legendarios que han dejado una huella en la historia. Jugadores que debido a la distancia, se convirtieron en parte de un sueño, verlos enfrentarse a jugadores de nuestra región. Sin embargo, hay una historia que ha quedado perdida, un suceso en el que cuatro grandes jugadores legendarios llegaron a la región Latam, uno de ellos parecía indestructible, hasta que llegó este día. Hoy les presento, el día que Roque y su escuadra, fueron derrotados por jugadores de Latam. Aventus, los mejores momentos. Para adentrarnos en esta historia, regresemos en el tiempo, cuando Witte444 llegó a la región sur y a Brasil. Recuerdo una de las primeras conversaciones entre Weitzau y Punicher, en el chat de Brasil, muchos brasileros preguntaban por un jugador llamado Roque. Mientras Aquiles esperaba para su PVP en contra de Chugnai, todos en el chat brasileño pedían a Roque. En Brasil, pensaban que Roque era de Latinoamérica. Pero ¿Quién era este jugador que todos pedían? Roque era uno de los máximos exponentes en las comunidades de Asia y África, un jugador que muchos lo veían como el mejor jugador de Tailandia, por el contenido que mostraba en sus videos. Se hablaba mucho de este jugador, con sus videos de 20 millones de visualizaciones, era tendencia en todas las regiones. Roque también llegaba a los otros. Roque también llegaba a los ojos de nuestra región, pero desde aquí teníamos otra visión sobre este jugador. Hermano, quiero entrar en esa lobby, quiero entrar en esa lobby, crack. Ahí yo hago los insanos también, es un amarillo pero son insanos. No, pero altos bots, altos bots. Altos bots, bueno, re allá. Es clásico clasificatero. Más allá de los youtubers, la comunidad opinaba que Roque solo eliminaba a botsitos y que utilizaba el famoso regedit. Todos querían ver a Roque frente a jugadores competitivos de la TAM. Quizás era la misma expectativa que tenían los brasileños, por eso pedían la presencia de Roque en aquel directo de Weitzau cuando charlaba con Punichel. Con el paso de los días, Punichel dio inicio a su torneo de países, donde los mejores jugadores de cada nación se enfrentarían en duelos de escuadras. Aunque no se sabe con certeza cómo Punichel logró contactar a Roque, este último era el invitado especial del torneo. Era la oportunidad de presenciar a Roque cara a cara contra jugadores de la TAM. La expectativa era enorme y creció aún más cuando se supo que Roque no llegaría solo. Venía a Latinoamérica con su escuadra, compuesta por tres jugadores ampliamente reconocidos en las regiones de Asia. El primero era Witte-444, el segundo era Muslim, y el tercero era Hink-7. Todo estaba preparado para un evento épico. Cuatro jugadores legendarios estaban en la TAM, especialmente Roque que provenía de Tailandia. En el torneo tenían que representar a un país, y como Roque venía acompañado de su amigo Witte, que era originario de Marruecos, decidieron representar a la selección marroquí. En la primera fase eliminatoria, Roque y su escuadra se enfrentaban a la selección de Argentina, compuesta por cuatro jugadores hoy desconocidos, pero que en esa época, eran las promesas de la TAM. En los papeles, nuestros representantes tenían poca experiencia frente a los mejores de Asia y África, más allá de un choque entre países, era un duelo entre regiones. Esto se está poniendo muy parejo, no sé cuánto, ahí quedan tres de Argentina, dos de Argentina. Boque que está haciendo daño, Roque que se quiere llevar a uno, empieza a disparar. Primera kill de Roque, empieza a pegar Roque, primera kill de Roque. Todos queremos a Roque ver a ese kill, pero sabemos que veremos que Argentina pase. Roque tiene dos compañeros tirados en el piso, son dos contra uno, lo está esperando su seo. Lo está esperando Boque, Roque empieza a disparar, y se lo termina llevando el gran Boque. What, pegan a Moolin, llega Roque gente, lo que queremos ver todo, empieza a disparar, trata de pegar. Ahí pega un cabecero, tiene gente en la parte de adelante, tiene una pared, viene gente por detrás. Llega su primera, su segunda kill, triple kill para Roque por ahora, en total es la sala. Roque, estaba con el nombre JR, sorprendía a más de uno, ya que demostraba su talento más allá de sus videos que parecían irreales. Pero esto era solo el comienzo. Se está echando un botiquín, igual que trata de llevar a Marruecos a la siguiente ronda. Argentina logra ponerlo de pie, igual está haciendo otro kill más. Empieza a disparar Roque, logran una baja, White que recibe daño, termina en el piso, lo bajan a Roque. Argentina que se quiere imponer, va a hacer la sala, logrará la heroica, empieza a disparar. Pero Argentina equipara el Roque. Empieza a mover, está para Argentina, Boque recibiaba. Queda White, empieza a disparar White, lo agarran entre dos, le hacen el famoso sanguchito. Solamente queda Moulin, que se la está aguantando, tira a la pared Moulin, le van a llegar por todos lados. Empieza a disparar y lo termina, matando a Argentina. A pesar de enfrentarse a estrellas globales, los jugadores de Argentina no se achicaban y demostraban todo el talento de esta parte del mundo. Roque había comenzado muy bien, pero a medida que avanzaba el encuentro, poco a poco estaba siendo superado. A pesar de contar con Witte 444 como compañero. Demasiado complicado va a llevar el topo. White, White, jugando durísimo, llevando esto a 4 a 4. Quiere tirar un par de paredes, Argentina quiere llevarse el punto, quiere ponerse en ventaja. Acaban de bajarlo a Moulin y así, queda Roque, queda White, queda Roque, queda White. White que está disparando, Roque le quiere a su compañía, empieza a disparar con la Thompson, recibe algo de daño. Puede ser para Argentina, puede ser para Marruecos, esto está muy parejo. Argentina se le quiere llevar, White que queda muy tocado, esto es punto para Argentina, esto es punto para Argentina, sí señor. Cuando se aún quedaba vivo, Roque empieza a disparar, tira paredes, agachadito y todo, ahí tira Roque, otra paredes. Intenta pegar, pero se lo llevan con escopeta, me parece que esto es puerto, solamente queda Moulin. Argentina, cataral, primer punto, sí señor, canta mucha, 1 a 0 para Argentina, son de Marruecos. Los jugadores de Latinoamérica se llevaban la victoria en la primera sala y no había excusas para Roque y White, quienes contaban con una conexión a internet estable gracias al uso de una VPN. Simplemente fueron superados, por el talento y la estrategia de 4 jugadores promesas del ATAM. Comenzaba la segunda sala. Cuando conectar White tratando de hacer la gateada ahí para llegar a esta zona segura, está tratando de llegar, lo vieron, le pegan dos tiros, lo terminan sentando, por tratar de llegar ahí silenciosamente. Marruecos que están sufriendo, solamente queda allí, levantó el condenser, nada de descansar, 1 a 0 para Argentina. Pegando la cara y la contra cara, Leif que trata de disparar de la pared, trata de impactar con la MP5, pero por el momento no puede quedando de Argentina, queda solamente uno de Argentina. ¡Vamos con el enfrentamiento y se lo termina llevando Roque a Argentina, Ted White que tiene que ir a la ayuda, logra bajar uno, Roque que va adelantando a poco, pega un cabecero, pero establece bien esa pared cuando se le complicaba. Cuando del otro lado de la tontera, el pie, estos hombres de King, sacan la escopeta, Argentina que empieza a sufrir, queda solamente el aire, Marruecos que se lo termina llevando, 3 a 2, menos en este momento la selección de Roque, solamente White cuando lo derriban a lo los dos, y esto es la ronda a favor de Argentina. Y la habilidad de su personaje, que le dicen donde está el reto, el pie se para, está, Bo, pegando Roque, Roque que termina en el piso por parte de Bo, White que va a tratar de salvarlo, el que queda solito del otro lado, unito, 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 un buen cabecero, pero mejor el de Argentina. Causa bastante daño, encuentra de frente, pero Bo, ya va, para hacer la baja número 6. Era emocionante presenciar como aquellos cuatro jugadores de Argentina demostraban estar a la altura de las circunstancias, el marcador estaba 5 a 2 a favor de Argentina, a solo dos rondas de eliminar a Roque y su escuadra, parecía que la victoria estaba al alcance de sus manos, pero de repente, todo comenzó a cambiar. Roque cuando dice, lo va a ir a buscar, dice que quería confirmar la baja, lo derribaron, pero Oyo llega con lo justo, queda solamente Roque con la parte del mar. Ahí pegaba, se lo llevaba, llega por el otro lado, Roque está disparando, logra una baja, se lo puede llevar, aunque se lo lleva, se empieza a recibir daño, se empieza a disparar por todos lados y se lo termina llevando, White 4, 4, 4, termina eliminado. Marruecos estaba realizando una increíble remontada. Con el marcador empatado 5 a 5, la situación se volvía cada vez más complicada, todo podía suceder. Están castigando Marruecos, esto, esto puede ser para Argentina, Puri, porque tienen superioridad numérica. 4 a 2 para Argentina, cuando se equivocaba Marruecos en ese rolleo, Roque está recibiendo mucho daño, solamente queda Kins, que empieza a romper paredes, tiene que pasar algo en su mano para que no se lo lleve y Argentina toma ventaja, 6 a 5. La gente empieza a disparar, pero termina en el piso, Zeus te va a seguir disparando, tiras a pared, vamos a ver si se mueven por el metaja, termina los dos eliminados, queda solamente Ollo, Ollo que empieza a disparar de lejos, tira un par de movimientos insano, no puede ser demasiado y se lo termina llevando, 6 a 6, toma Marruecos, qué final, tío, para el infarto. Está muy bien, White que va a arrullar, Roque se encuentra del otro lado en frente al pvp, saca el mp5, tira la paria, empieza a retroceder, tira otra paria porque se descontra demasiado complicada, White que logra un cabecero, lo va a querer rematar, lo terminan dejando en 5 de HP, Argentina que se para duro, son 3 contra 2, ahora son 3 contra 3 porque lo van a levantar, lo acaban de bajar allí, queda Roque y White 4 contra 4, Argentina que quiere pasar a la siguiente fase, lo derriba no White, solamente queda Roque, Argentina que busca el pasaje contra Marruecos, Argentina, en nombre de toda la región, lograba derrotar a Roque y su escuadra, demostrando que incluso jugadores sin un amplio recorrido podían lograr grandes hazañas, Roque se quedó con una mala experiencia y seguro que se quedó sorprendido por el nivel de nuestros jugadores, Esta historia se resume en la gran sorpresa que dieron esos 4 jugadores latinoamericanos, después de ese torneo, los jugadores de Asia y África nunca volvieron a participar en eventos en nuestra región, dejando un recuerdo imborrable de aquella hazaña de los argentinos, Comenta, ¿Conocías esta historia que había quedado en el olvido? Roque era un jugador legal, tus opiniones son importantes, no olvides activar la campanita para próximos videos, esto fue todo nos vemos en el siguiente, capítulo.